Regionales. Maduro denunció un intento de asesinarlo el día de las elecciones. El presidente de Venezuela acusó a su par colombiano, Iván Duque, de estar implicado en el intento. El gobierno de Uruguay pidió compromiso a la población ante el aumento de casos de coronavirus. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que si se cumplen las medidas aplicadas por las autoridades, el país podría vivir las fiestas de fin de año y el verano de una manera muy similar a la que implica la nueva normalidad. Ecuador presentó una queja formal a la Argentina por las inoportunas declaraciones de Cristina Fernández. El gobierno de Ecuador repudió este domingo las recientes declaraciones realizadas por la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de su reunión de la semana pasada con Andrés Arauz, el candidato presidencial que impulsa Rafael Correa.